Actitud Latina, Actitud Latina, es algo muy adentro, más profundo que el acento, Actitud Latina. Qué bueno que sigue con nosotros familia aquí en Actitud Latina. Bueno, tenía mucho tiempo que no me visitaba aquí en el estudio. Mi estilista, el que se atreve a hacerme todas estas cosas que me hace Ismael Álvarez. Gracias Ismael por venir otra vez. Un gran placer de vuelta y muy emocionado por volverme a encontrar contigo. Para que la gente que no te conoce, platícanos un poquito de tu historia. ¿Cómo nace en ti la idea de volverte un estilista? Bueno, en realidad empecé muy jovencito a hacer esta profesión, más o menos como en el 87. Y todo me inspiró porque siempre desde niño me llamaba la atención de andar muy bien peinado, de cortarme el pelo. Y eso para mí fue una inspiración. Y empecé en esa época del 87, recuerdo, a hacer mis primeros cortes. Y empecé a trabajar. Por cierto, quiero mandar saludos a esa persona con la que yo me inicié, que es Medardo Tirado y Los Torneros, de Jalapa, Veracruz, ya en ese tiempo. Empecéis a trabajar entonces en Jalapa con ellos. En Jalapa. ¿Cómo iniciaste, por ejemplo, con tu carrera? Iniciaste tu carrera así. ¿Y cómo se te dio la idea de empezar a cambiar la imagen de cualquier persona que se atreve a ponerse en tus manos? Bueno, antes que nada, sí. Es algo muy, para mí, muy bonito. Porque cuando empecé a trabajar todo eso, me empecé a dar cuenta que no nomás era cortar el cabello. Y este mensaje es para las nuevas generaciones, ¿no? Una cosa es diseñar y otra cosa es cortar el cabello. Me interesó mucho entrar en ese mundo de diseñar. Y empecé a trabajarlo, empecé a estudiarlo. Empecé a contactarme con algunos estilistas dentro del medio artístico. Y empecé a trabajar. Y al día de hoy trabajo de esta manera. Me fijo mucho en los contornos de la gente, en la forma de vestir. En qué es lo que están haciendo, cómo se mueven. ¿Cómo es el trabajo, podemos decir? Sí, exactamente. Y cuando se sientan conmigo en esa consulta, es muy importante. Yo observo todos esos detalles y trabajo para ellos. Con ese apoyo o esa cita que ellos me hacen, observo. Soy muy observador y muy detallista. Y realmente es también como que atreverse, ¿no, Ismael? A decir, ok. Y lo he dicho en otras ocasiones. Cuando me dijo, de güera, dije, oh my God. No, no, lo recuerdo. No, a ver. Pero es algo que dices, ok. ¿Y yo qué voy a hacer de güera? Son cambios, sí, claro. Son cambios. Realmente en qué se atreva uno a hacerlo. Sí, eso es muy importante. Todos los cambios que quieran hacerse, tienen que llevar congruencia. Y tienen que tener una base. Ok. La gente tiene que estar preparada principalmente para hacer cambios. No se tiene que estudiar. Tiene que, yo por eso me siento con las clientas. Lo vivo con ellas. Comparto todo eso. Explico detalladamente qué es lo que puedo lograr. Y siempre es para mejorar. Además. Los cambios son para mejorar. Exactamente. Los cambios son para mejorar. Porque me ha tocado, este, tener alguna, ver de repente gente que llega, este, desesperada y dice, ay, Ismael, ¿y ahora qué hago? ¿Quién podrá ayudarme? Como el chapunín colorado, ¿no? Y a veces es muy difícil restablecer un cabello cuando ya fue dañado, ¿verdad? Muy, muy difícil. Especialmente cuando tienen cabello el color negro. Ok. Es algo muy, muy duro, ¿no? Eh, tratar de cambiar esos, esos estilos. Eh, el, y bueno, siempre hay opciones. Ok. Pero es muy importante desde empezar un buen champú, desde cómo cuidarlo, de cómo lavarlo. Eh, tienen muchas, muchas partes importantes, ¿no? Eh, en este momento, para mí, cuando toco el cabello por primera vez, trato de informarles en qué situación está su cabello, cómo lo voy a tratar, con qué productos voy a utilizar. Y siempre tengo una gama de productos especiales para poder, eh, asesorar a mi cliente. ¿Dónde, si alguien quiere hacer una cita contigo, dónde se puede comunicar contigo, o dónde puede tener, digamos que esa primera cita, para ver qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pueden ir al planeta Marte. No, es cierto. No, tengo un teléfono especial, eh, donde tengo un asistente, pueden llamarla, pueden mandar un texto. Y, y nada, o sea, eh, lo, se pueden comunicar por, eh, por, eh, por, eh, una compañía, pueden hacerlo por mi teléfono también, que es el 425-241-7039. Si no les contesto, les contesto en tres días, pero yo les contesto. ¿No les contesto? No, bueno. Me contesto bien rápido, la verdad que sí. Bueno, algo muy importante es que trabajo todo vía appointment, todo con citas. Soy muy personal con ellas, y eso me encanta, porque trato a ese cliente como una familia, y trato, bueno, tú sabes todo esto, cómo es el proyecto, que, eh, este sistema que tengo de trabajo. Y me encanta, estoy contento porque hago cosas grandiosas con ellas. Además, ¿sabes qué? Lo que más me gusta, por ejemplo, de este tipo de, de sistema que tú, que tú utilizas, es que el tiempo es mío. Es mi tiempo, no hay niños, no hay ningún otro cliente que estén ahí, este, platicando. Es realmente muy personalizado. Eso me gusta mucho. Sí, eh, a mí también, ¿no? Particularmente que, eh, ellas toman ese tiempo para, para relajarse, para tomar lo que ellas decían. Tengo café, esa es mi, mi, mi entrada siempre, el café, para mis clientas. Como buen veracruzano. Como buen veracruzano. Y, bueno, también tengo té. No puedo tener tequila, ni coñac, nada de eso, pero en un futuro tal vez, con permiso, lo podamos tener, queridas clientas. No, pero realmente sí, sí es, este, es muy importante esa parte de, de atendernos de manera personal. Yo creo que mucha gente valora esa parte también de tu, de tu negocio, de la forma en que tú trabajas. Sí, eh, estoy encantado de hacerlo de esta manera. Y, y, y bueno, en este momento, para el invierno, estoy maquinando, estoy diseñando nuevos estilos de colores. Estoy trabajando con líneas muy importantes ahorita, con, especialmente la queratina que está introduciendo, estoy introduciendo en el mercado con, con nueva imagen, con nueva, nueva tendencia. Tanto en los tintes, ya no trabajo los tintes con amoníaco, ahora son fría amoníaco. Entonces, es, es interesante porque ahorita toda la tecnología de, de, de la belleza está muy bien controlada y está completamente en, 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 en. ¿Fuerte? Fuerte, sí. Y cambiando, de alguna manera, ya no utilizar tantos químicos. Y ya no utilizar tantos químicos, que eso es lo más importante. Pues les vamos a poner la información de Ismael en nuestra página de Facebook. De verdad, se los recomiendo. Atrévanse a hacer ese cambio que están ustedes buscando. Este, están en buenas manos. Están en muy buenas manos. Queridos clientes, les mando un saludo a todas mis clientes porque, eh, algunas no me he, no me he tomado el tiempo para decirles, eh, eh, felicitarlas en sus cumpleaños. Todas las que van a cumplir años, les mando un gran saludo. De aquí a diciembre todos. De aquí a diciembre, por favor, no, no dejen de llamarme. Y, y nada, espero que, eh, este año que viene sea próspero para todos porque, eh, es, eh, debe de ser, ¿no? Es, es importante. Vamos a poner la información de Ismael en nuestra página de Facebook. Visítelo y aproveche esta nueva temporada del otoño-invierno. Y el invierno, por supuesto. Y el invierno. Vamos a un corte y ahorita regresamos con más. Aquí en Actitud Latina. Actitud Latina, Actitud Latina. Es algo muy adentro, más profundo que el acento. Actitud Latina.